Llegando a Argentina, llegando a Argentina, Miss Kastelanovich le da la birra, dale gorda cristal, salud! ¡Vamos! ¡Carajo! No nos pueden hacer nada porque estamos en el territorio nacional. ¿Estás gritando con la boca llena de pan? ¿Es así? Y comiendo pan con chocolate. ¡Qué miseria! ¡Qué miseria! Dos kilos de arroz. Oigan, salvado chía, ojo. Para la... ¿La chía es para qué es la chía? Sustituto de huevo y proteínas. ¡Me enfocaste! ¡Chaclu!